¡Suscríbete! Que no necesitan más afuera de la Cineteca Te los puedes topar en San Ángel, en Polanco Y en librerías de Coyoacán Esta élite de los idénticos, nada simpático es poco poético Es la élite de los fanáticos, siempre dogmáticos y hasta ridículos Es la élite de los políticos Que odian lo rístico, poco proteórico, poco pornográfico Es la élite y compran, sin saber que compran Lo importante es destacar, dar la impresión de que nadie los podría igualar Es la élite de los robóticos, bichos excéntricos Puro parásito, es la élite ¡Suscríbete! Compran, sin saber que compran Compran, sin saber que compran Es la élite de los robóticos, puro parásito, bichos excéntricos Es la élite de los robóticos, puro parásito Es la élite de los robóticos, bichos excéntricos, puro parásito Es la élite de los robóticos, bichos excéntricos Es la élite de los robóticos, bichos excéntricos Es la élite de los robóticos, bichos excéntricos ¡Suscríbete!